Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Espero que sí. ¿Cómo andan? ¿Qué tal ese jueves raro, no? Porque ayer fue feriado, hoy es jueves trabajamos, mañana trabajamos, pero ya pasado no. Bueno, ¿cómo anda la banda? Vamos a empezar con esto. Lo primero que vamos a estar viendo es la arquitectura. Es muy simple. Estas dos que están acá arriba se llaman NAT, ¿no? Porque tienen una red privada y no es que salen directamente a internet, ¿sí? Para que se entienda. Y esto, que acá se ve en azul, es una red privada. Acá está. Acá estamos con todo el diseño de la arquitectura de la solución. Bueno, ahora vamos a pasar a qué? Al Debian 12. El Debian 12, les recuerdo, que es la máquina servidor. Bueno, acá lo que podemos ver en el Debian es, por ejemplo, en qué puerto están dando el Apache, ¿no? A ver, PSAOX, PSAOX, vamos a ver todos los procesos del sistema operativo. Crep Apache, ¿no? Entonces acá podemos ver el Apache, ¿no? Que está corriendo con el usuario Demon, que esto es importante porque si el Apache estuviera corriendo con el usuario Root, el escalamiento de privilegio sería totalmente innecesario. Por eso es importante, y voy a aclarar, es importante que los servicios nunca corran como administradores. ¿Por qué? Porque le facilitamos un paso al atacante. Si vos corres el servicio como administrador o como Root, cuando te rompen o te vulneran el servicio, ya están. No tienen ni siquiera que hacer un escalamiento de privilegio. Ya tienen el control total del servicio. Entonces acá lo que podemos ver claramente es que el HTTP, que es el Apache, está corriendo con el usuario Demon. Lo primero que hacemos cuando estamos investigando estas cosas es revisar el servidor, ¿no? Porque lo primero que vamos a encontrar es el servidor. Esto me lo salté. Y vamos a buscar qué puertos tiene abierto, ¿no? Y acá seguramente vamos a ver más o menos lo que veíamos desde el lado del servidor. Si vemos algo diferente, estamos hablando. Pero bueno, ¿qué hicimos? Escaneamos todos los puertos y encontramos que el único puerto que tiene abierto este servidor es el 88. Y tiene el Apache 2449. ¿Qué? Si vos encontraste esto, esta es la parte de Recom. Encontré un IP con un Apache, ¿no? Y tengo 2449. Esto es tan fácil como venir acá. Vienen acá, ponen Apache 2449. No sé, cbdetail. Vienen acá. Y acá tienen todas las vulnerabilidades del Apache 2449. Todas. Yo, la que va, la que está mostrando la explotación, vamos a ver cuál es. Porque obviamente... 2021, 41, 7, 6, 3, 3. 2021 tiene que estar por acá. Le dije. 4, 1. Acá estamos. Y acá, si venimos, tenemos... Y aparte te está diciendo. Amigo, es con exploit conocido. Y es público. Y aparte, los flaguitos te dicen. Bueno, esta es la distribución de servidores. Miren esto. ¿Se entiende, no? Hay 5.581 servidores con esta vulnerabilidad expuesto en Internet. Entonces me encontré con este amable amigo que subió su propio exploit. ¿Podría haber usado el exploit de B? Sí. Pero lo traté de usar y no andaba con esta versión. Aparte, me pareció mucho más lindo este. Sinceramente. Bueno, lo primero que tienen que hacer cuando van a un Gizcua, como siempre, acá código. Copian acá. Y lo pegan acá. Por ejemplo, acá ponen el git clone. Y la URL que copiaron. Le dan Enter. Y el próximo paso que van a tener... Es entrar a la carpetita. A la carpetita que se armó con eso. Acá, lo bueno es que esta amable persona dijo... Bueno, la forma de usarlo es así. No es para nada difícil. Y la ejecución es de esta forma. Bien. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Ejecutar el exploit. Esta máquina, Kali, y el servidor... Imagínense como que si estuvieran las dos en Internet. No piensen solamente en el VirtualBox. Piensen que el servidor seguramente esté en Internet. Y el Kali también. ¿No? Es mi máquina. Es mi notebook que yo conecté a la Wi-Fi. Bueno, entonces. Lo primero que hacemos es ejecutar el exploit. Exploit. No. Es sudo Python 3. Porque sabemos que está hecho en Python. Exploit. Le tiro sudo porque para estar seguro que va a andar bien. La IP. Entonces, recordemos. 10, 2, 2, 4. Si no me equivoco. Vamos al archivito que nos hicimos. Y vemos que el servidor es la Dodo 4. Bien. El puerto. ¿Se acuerdan? 88. Y ¿qué vamos a hacer? Ejecución remota del código. Y el primer comando que vamos a tirar es ID. Bien. Eso es un RCE. Ya está. Estamos adentro del servidor. Con una consola. ¿Entendieron? Fue un Enter. No sé si están entendiendo. Pero para que se entienda la gravedad. Ya vulneramos el servidor Apache. Y estamos adentro del Apache. ¿Se entiende? Es una locura. Por eso. Los que estamos en ciberseguridad. Hinchamos tanto la bola. De que hay que reparar las cosas. Porque ya estamos adentro del servidor. Está bien. Juami. Ok. Soy DEMON. Esto ya lo sabíamos. ¿Por qué? Porque el Apache lo estamos ejecutando con DEMON. ¿Pero qué pasa con esto? Fíjense que lo único que hice fue tirar un comando. ¿Entienden? Este servidor. Acá yo le puse una IP privada. Porque es la IP de la red que armé con VirtualBox. ¿Se entiende? Pero esto podría haber puesto la IP pública del Apache en Internet. Y hubiese pasado lo mismo. Bien. Estamos en el servidor. Y ahora lo que necesitamos. Hicimos el subomelos L. Y pudimos ver que D está regalado. Digo que tiene un comando que lo podés ejecutar como administrado. Esto nos va a servir para la escalación del privilegio. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tratar de explotar BIM. Que BIM es un editor de texto. Pero ustedes van a decir. ¿Cómo con un editor de texto vas a llegar a hacer root? Bueno. Vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer. Siempre sabemos que el... Nada. Otro comando que está bueno tirar. Pwdd. Y nos fijamos en qué directorio estamos parados. Estamos parados en TMP. Sabemos que en TMP todos los usuarios tienen derecho a escritura. Por ejemplo. Si acá pongo un archivo en texto plano que se llama Bicepa on Twitch. Lo creamos. Y el archivo está creado. ¿Ven? Entonces sabemos que tenemos permiso de creación. Entonces nos vamos a quedar acá. Vamos a crear un directorio. Que lo voy a llamar exploit. Que no es un exploit. Pero para ponerle un nombre marketineros. Y a los ciberdelincuentes le pueden decir hacker. Yo le puedo decir exploit a lo que no es exploit. Y acá adentro vemos que no tenemos nada. Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aprovecharnos de los nombres de los archivos. Entonces. Acá estamos en el Excel. Lo que vamos a hacer es crear un archivo. Que se llame así. El nombre del archivo es "-cshpp". Que lo que va a hacer es ejecutar pp.sh. ¿Y qué le vamos a hacer a pp.sh? Le vamos a decir que haga una shell reversa a el puerto 3.3.2.2. ¿Por qué otra shell reversa? Porque este archivo. Cuando se ejecute. Se va a ejecutar con root. No se va a ejecutar con daemon. Porque acá. Yo lo que estoy haciendo. Es aprovechándome. Que bim. Se ejecuta con root. Para que cuando se ejecute bim. levante una conexión reversa. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Porque eso es importante. Porque este tipo de explotación. Por nombre de archivo. Es muy útil para un montón de cosas. No solamente para bim. Por eso quería explicar para esto. Para que entiendan que lo pueden explotar en otras cosas. En cualquier servicio que use nombres de archivos. ¿Bien? Entonces lo primero que tengo que hacer yo. Es levantar otra. Otro puerto de esquiucha. Que va a ser el 3.3.2.2. Listo. Ahí está escuchando. No tengo ninguna conexión entrante. Entonces yo agarro y le digo. Ok. Ejecutame. Sudo bim. Porque sé que puede ejecutar bim. Si quieren estar seguros. Lo que pueden hacer. Por las dudas que use otro binario. Porque esto es importante. Parece una boludez. Pero no. Vos podés tener varios. En linux podés tener varios binarios. En diferentes versiones. Y podés tener un bim. Para usuarios comunes. Y un bim para usuarios administradores. Mi recomendación. Es que como acá está el pad completo. Usen el pad completo. Pongan el pad completo. Y pongan asterisco. ¿Para qué? Para que se ejecute el comando con root. Lo que va a hacer acá. Este asterisco. Va a poner la ejecución. De este pp.sh. Y este pp.sh. Va a ejecutar el netcat. De forma reversa. ¿Es un poco rebuscado? Sí. Pero. Esta técnica. Como les digo. Se las explico. Es más rebuscado. Que la que estaban diciendo. Ahí en el chat. Que funciona igual. Pero. Porque no sirve para otras explotaciones. No solamente para la de bim. ¿Eh? Entonces yo ahora le hago enter. Me voy a esta. ¿Y qué dice acá? Ahí está. ¡Qué boludo! Gracias. Está esperando el prom. Pero ven. Ya tengo root. Y fíjense lo siguiente. Sí. Tratamiento terminal. Correcto. Correcto. Fíjense los seguimientos. Yo ahora. Puedo entrar a barra root. Que de otra forma. No podría. ¿Ven? Ya tengo. Estoy en el root del servidor. Tanto con el id. Que ya lo vieron. Que tenemos. Estamos como root root. Y acá puedo hacer cualquier cosa. Podría parar de apache. Podría hacer cualquier cosa. Así que bueno. Ahí se ve. Todo el proceso. Como a través de una ejecución remota de código. Podría haber hecho un movimiento lateral. A otros equipos. Y aparte. Como hago. Una escalación de privilegios. Y puedo llegar hasta root. ¿No? Porque fíjense que. Ahora soy root. Y ahora que soy root. Podría hacer cualquier cosa. Podrías editar el archivo de ese tecante. Claramente. Porque estás como root. Estás como el dueño y señor del servidor. Ahora en un ratito. Le subo. Todo el contenido del laboratorio. Ahí al server de Discord. Ya se me trajaba la neurona. Abrazo gente. Descansen. Chao. Gracias por la compañía. Gracias. 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 Gracias.